Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Wafu En este caso estamos con Peri, hola Peri Hola Está con el diablo él Y nosotros estamos entregando misiones Ah, sí, de risas Del ping-pong al ping-pong, ¿no? Sí Dios mío Me desperdice Después, pásame, me mandó un mensaje Una cerveza Pero... Tranquilo, que a mí también Ah, ¿sí? Estoy hablando con él Ah, vale Dile por favor que estoy grabando Eh... Sí, sí, ya le dije Ya ahora te dijo No te vas a escribir Que si quiere que después... Uy Ah, si te pones enfrente a las puertas Puedes ver lo que hay dentro de la casa Pero no puedes entrar Por favor Creo que entré Re metiche el tipo Eh, como... Como la vida misma Ese juego de este Peri Como la vida misma Oche, voy a... Voy a cambiar... Madre mía Voy a cambiar... Eh... Cómo se ve el juego Eh... El chat, ¿no? Porque estaba viendo lo que... Lo que se chateaba la gente abajo Y no... Como que no, ¿eh? Estos son tofu gorditos, chicos Y subimos peleando con Peri Para subir de nivel Contra estos tofu ¿Vos tenés al caballero de Astrup? Eh... Hay que pagar Ya, ya lo tengo Y me lo dieron gratis Ah, bueno... Felicidades... Felicidades... Acá estoy con la chica, pero... ¡Mierda! ¿Te cobraron? No, 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 no... Ya sé lo que tú... Ya sé tú lo que decías Es que yo estaba haciendo misiones de lo siguiente Que estaba haciendo yo Eh... Espera... Esta es la chica con la que tengo que hablar yo... Ah, ya hablé con ella Ahora habla con el miembro de los discípulos de Otomai de Astro Ah... ¿Te acuerdas cuando dijiste que estabas en el cielo? Eh... sí Terminaste en el mismo lugar, ¿no? Eh... no, tengo... Me dice si quiero ir Te escudriña con una mirada penetrante durante un rato ¿Qué pasa si voy? Hasta el punto de hacerse molesto Si tú podrías verme ¿Qué... ¿Qué sirvien...? ¿Qué sirvien...? ¿Por qué lo hice? ¡Eso es un normal! ¿Crees que eres el alma de un aventurero valiente y temerario? ¿Crees que eres el corazón de un ser excepcional y legendario o no? Mejor no... Así es exactamente como me siento ¡Arre! Bueno, lean ustedes Y te gustaría que fuera a buscar esos famosos recursos en tu lugar ¿No es así? Eh... espera... La verdad que sí, porque no tengo ganas de hacerlo No, yo no completé esta... para... Eh... vale... Yo voy entonces... Para la segunda lista porque no voy a tardar mucho Ya tengo a mi compañero yo Vale... me mandaron a... Tengo que matar a un jalato real Llevarle una lana real del discípulo... Al discípulo Otomai Y matar a un tofu real Cerrar... Ehhh... 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 ¿Está bien? Yo... Yo tengo... Yo ya estoy en el I-22 Ehhh... No, pero te da... Te dice que tienes que superar un nivel del que ya estás Pero... No es eso... Quiero saber dónde... Dónde está el jalato Yo te... Mira... Ahora si yo quiero puedo ir contigo Convertime en un... En un dios del bien Bueno... Conviértete... Haz lo que quieras... Me chupieron mi jalato... Ah no... Espera... Alcanzar el nivel 21 y hablar con los bichos... Voy a matar bichos... Ehhh... Igual no sé cuánto me queda para alcanzar niveles... Poco... En realidad más de la mitad... Si me mato una escuadra completa de bichos... A ver... Ehhh... 12... Gen... No era que por acá con los tofu... Habían muchos tofu reunidos en pandillas... No sé... Falta que me digan y puta idea... Sabes... Es que yo tengo ahora... Tengo... Yo si... Me dice para que yo tengo que hacer misiones ahora... Pero misiones flipante... Vale... Voy con... Los tofu gordetes... Ven... Y... ¿No Peri? Ciertamente... Es que tengo que hacer muchas misiones... ¿Por qué me...? ¿Por qué tuve que hacer...? ¿Por qué tuve que meterme con el bien? Hubiera preferido el mal... Peri... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba...? Ehhh... Ese juego... Esto se va a poner entretenido... El tema... Ehhh... ¿Dónde estás tú exactamente ahora? Estoy en Avstrup que tengo que ir a un lugar llamado... En una misión me dice que tengo que ir para un lado... Entonces lo marqué y ni siquiera sepa donde estoy yendo... Pues felicidades eh... Así... Muy lejos vas a llegar... A cualquier lado... Pero vas a llegar muy lejos... Por eso lo digo... Es que soy especial... Estoy peleando contra una Tofuna... Dos Tufitos... Y un Tofu gordo... ¿Qué? Que... No me hace mucho que digamos... Pero bueno... Estás escribiéndole a alguien... ¿Cierto? Porque ese teclado chicos... Ese teclado es sobrenatural... Es mecánico bro... Soporta... Porque tú no tienes... Bueno... Tranquilo Peri... Tranquilo... Fira... Tranquilo Fira Mastonte... Crack... Hígado... No te pares sobre una tumba... Mira que te sacan la mano... Y te meten para adentro eh... ¿Eso es lo que te pasó? Que te está fumando macho... ¿Es una pregunta? ¿Te pasó eso vos? No que me va a pasar eso... Chicos... Uy... No se murió... Ah no... ¿Y cómo terminó allá... Ese Tofu? Lo mismo decía... Cuando me robaban la comida... ¿Sabes? ¿Cómo terminó allá... Ese Tofu? Vale... Mate al grandote... Va mi clon... Voy a matar a la Tofuna... Bueno... Matar... Es una forma hipotética de decirlo... ¿Sabes? Creo que tiene un poquito más de vida... De lo que pensé... Vale... 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 Eh... Voy a elegir esto... A mi me preocupa que... Las interacciones contigo... De momento a momento... ... cesan... ¿Sabes? Peri... 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 Tengo que matar a un maldito jefe... De nivel 50... De nivel 50... La chica esta... Esponeó otro Tofu... La chica... La Tofuna esta... Esponeó otro Tofu... El Tufito viene para acá... Vale... Voy a hacer así... Me cargo la Tofuna... Supuestamente con esto... Muertos... Listo... Eh... Acabo de conseguir... Hombregas... Y... Un perrofuta bastante... Para seguir... Al nivel... Al nivel que quiero... Pero... Voy a ir al almacén... Te invito a un... El... Chato... El... Perroxte... No... Ah... Yo me olvide... Yo me olvide que nunca... Cuando hice el cambio de personaje rápido... Nunca te invite a Micos... Vida de... ¿Eh? ¿El cambio de qué? De personaje que hice recién... Cambiaste el personaje... Ay... Lo vamos... Lo vamos... Bueno... Eh... Después nos vemos en Astro... Y me lo muestras... No, no... Que ya estoy acá... Soy nivel 22... Ahora te veo... Este no eres tú, ¿no? Ah... Chicos, por cierto... Esta guadaña... Invoca un personaje... Nuevo... Un clon... Un clon... Que yo ahora... Spawneé un clon mío... Y a ver... Spawneaba... Clon de clon esto, ¿no? ¿O no? Ah... Si, si, si... O simplemente era clon de cada personaje... No, clon también de tu... De tu clon... No, mire... Yo estoy saliendo de afuera de la ciudad de Astro... Que bien, macho... A ver... Me parece que no lo va a hacer... Estoy en los campos de Astro... Joder... Me perdí... Eh... Esto de aumentar de... Experiencia... Dime dónde estás... Yo me voy para el centro de Astro... A ver si nos podemos encontrar... Y hacemos una batalla entre los dos... Eh... Eh... El abuelito de Otocas... Estaba... En el centro, ¿no? Al lado de la estrella gigante... Creo que sí... Vale... Voy a ver si puedo llegar... Bien... Ahora yo si quiero puedo hacerlo... Que me engañen... Yo recién ahora estoy entrando en Astro... Creo que igual para cada clase... Es distinto esto... Así que... Igual no me hagas caso... Eh... No, ahora... Me dio... Me dio que tengo que hacer toda la misión igual que vos... La de los jefes y todo eso... Lo del... Casa... Mira... Casa del jefe... Pío real... Vencer al Pío real de la mazmorra... No... Pío... Estas porque de nivel 50... Eh... Vos elegiste otras bajas... Seguro otras diferentes... Yo no toqué misiones, eh... Yo si yo... Estas son nuevas misiones de ataque... Bueno... Ok... No... Yo no pregunto, ¿sabes? Yo... Simplemente te escucho... Y voy a decirte sí con la cabeza... Vente con el abuelito... Estoy yendo... Abuelito... Dime tú... Abuelito... Espera que voy a ocultar un poco las misiones... Que son demasiadas... Aquí estoy... Estoy con el abuelito... Estoy con el abuelito... A ver dónde estás... Eh... Estoy llegando, digo, digo... Digo, digo... 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 Eh... Tampoco sé dónde estoy... Me he perdido, chavales... Que... Ah... Tú le diste... A rescatar al tipo... Vale... Ya entendí lo que hiciste... Yo no le... No le di a eso, ¿sabes? Pobre tipo... Yo te estoy esperando aquí... Todo tranquilo... Para que... Estoy... Estoy llegando... Que tuve que pasar por la mazmorra... De un lado... De un otro... Y... Que me metí por la jungla... Y volví... Reclutando un montón... Y de aquí te veo... Pfff... Harvey... Ah... Vale... Este eres tú... Y el cambio de personaje... Ese es tan épico... Vamos a ver... Pero... Sigue siendo un... Bueno... Vamos... ¿Qué quieres hacer, bro? Eh... Vamos a matar a un bicho de los fuertes... De... Los Tofu... A ver si podemos... Puedo subir de nivel... Y ver una... Una batalla entre los dos... Peri... Hay que ver una batalla entre nosotros... Vení acá... Vení acá... La esquina... Eh... ¿Qué esquina? ¿Dónde estás? Ah... Madre mía... Lo del Phoenix... Ah... vale... Voy yendo... Aquí estoy... A ver dónde estás... Ahí... Te sigo... Vente aquí... Aquí vamos a hacer la pelea entre nosotros... Espera... Ah... ¿Entre nosotros quieres hacer una pelea? Bueno... ¿Y si no era que querías la pelea entre nosotros? No era contra bestia... Pero ya que estamos... Vale... ¿Tú usas tu clon? Sí... Ok... Ah... yo soy equipo... ¿Tú me ves como rojo a mí? Sí... Vale... Empiezas tú... Bueno... Sí... Modo de pin... Ah... Antes que todo... Ahora que me acordé... Puedo... Hacer algo que... Mejor no lo hago... Porque eso sería... ¿Tú a qué tienes de debilidad? De 5, 5, 26, 26, 26... Vale... Voy a apagarte... Permiso... Vale... Listo... Eh... Creo... Que puedo... Esto... Y esto... Y listo... Y listo... Vas tú... Peri... Para un minuto... Sí... Estás tranquilo... Estoy nervioso... Que no me deja... No me deja... Me cago en todo... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cambiar las habilidades? Eh... Por un minuto... Se me quedo huido... Esta mierda... Oooooook... Otra vez me acabo de poner contento... ¿Todo bien? Uno... Dos... Che... ¿Cuál era el clon? Te juro que no me acuerdo... Uno... Dos... Siguiente... ¿En serio? Cagar... Che... No... Tranquilo... No me deje invocar a mi coso... A mi compañero... ¿Qué compañero? Ah, por ahí porque estamos uno contra uno, qué sé yo. ¿Por eso no me dejé invocar a mi compañero? No sé. Es una alta mierda entonces. Bueno, tranquilo. ¡Presieverme! Quisiera. Máquina. Crack. Bueno. Vamos a hacer así. Sí. Ah, es una mierda. Sí. ¿Cómo mierda? No me puedes invocar a mi compañero. Es mi héroe. Bueno, tanto precio le tenía. ¿Te das cuenta que si me muevo yo te puedo hacer perder tu personaje? No sé. ¿Cómo hacer perder? A ver. Nada, nada, nada. Mejor no lo hago. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Y... Venga aquí, tú aquí. Listo. Igual me puedo mover y te voy a hacer siempre ataques. Lo único que te recomiendo es poner tu escudo y no moverte porque si no tu clon puede pillar. No tengo escudos. Sí, tenés escudos. Te pusiste escudo recién. Ah, bueno. ¿No sabes cuál es tu clon? ¿O cuál es eso vos? No. Uy, ahí insultaron en el chat, yo no digo nada. No, no lo puedo ver yo, eh. Mejor, mejor. Porque si no... Tu clon me... Lo peor que... Me encanta como son dos contra uno. Eh, igual habilidad. Tienes otra más, ¿no? ¿La gaso? Sí. Joder. Lo peor que se me bloquearon los movimientos es... Bueno, tranquilo. ¿Pero que es en serio? No me deja invocar héroes. No me deja poner nuevas habilidades. Es un juego de... Bueno. Que no puedo pelear en serio bien. No puedo atacar bien. No puedo meter mis héroes. Son dos contra uno. Es... No pasa nada. Mira, ¿cuándo te has puesto? Que si a ti tu clon, juro que te muerto. No sé por qué. Sí, es la habilidad del bicho, eh. Lo de... Lo de seguir te digo que es al pedo. Eh... Sí, bastante. Bastante al pedo. Yo te recomiendo que te lo vayas sacando. Ah, tienes que ir cuerpo a cuerpo para que te afecte. Mira tú, que interesante. Bueno... Tengo 93 de vida. Me puedes matar. Te lo digo. Eh... Creo que no, pero bueno. Sí, me puedes matar porque tu clon tiene un ataque de 20x20. Y si lo haces dos veces al ataque del costo, me puedes matar. Bueno. No ves. Sí, me puedes matar. Te lo dice... 13, 12... Eh... No. ¿Qué? Ah, entonces es rarísimo. Sí, entonces antes que me... No sé con qué me había atacado, pero me había hecho bastante daño. No ves. Sí, 25. Y me ha matado ahora con ese. Si haces el látigo de vuelta, me puedes matar. Te das cuenta, ¿no? Si tú lo dices... No. No. Y quedo a tres... Al... 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 Sí, ¿qué pasa? ¿Es que quería ir con vos y... Esperade, que le doy a clic derecho a seguir... Bueno... No tengo ganas de... El listo ya está. Vamos. Porque esto... partidas y eran dos contra uno al borde esta serie igual se divide el poder de habilidad es para más que nada sirve para confundirme a mí un poquito pero saco un poquito más de daño y acuérdate la diferencia de nivel que tú eres nivel 22 22 yo soy 20 pero los niveles no tienen nada que ver si ahí está el jefe ese no es un jefe vamos contra estos para ese no es el jefe el que tú tienes que matar sí pero está ahí el jefe no es el que tú tienes que matar o dónde está el jefe es ese tofu dominante no es el dominante tiene que ser el jefe vaya venga igual empieza el tofu dominante venga que me encontró a mí mira y que te dije que va a venir contra mi pizza este tofu va el uno de los gorditos ah no tú vas tú uno de los gorditos vete a la mierda ¿cómo le vas a decir gordito? bueno rellenito con entusiasmo ciertamente ahí sí me agaso vas tú ah me olvidé invocar al clon si bien por fin una vez que no usa a su cloncito y verí en esta partida lo vamos a necesitar y no sé por qué te metiste en estas igual este no es el jefe este es dominante pero quería pelear igual a mí me toca contra un coso jefe no contra un tofu yo tengo que ir contra los pío pío los de arriba ¿vienen todos contra mí o es que la tienen conmigo? es que golpearte se ha vuelto de puerto en la nación si porque soy el tipo más duro y hay alguna diferencia es que el jefe de puta viene eso contra mí no contra vos para algo sirve la inteligencia artificial macho que se va a hacer la tecnología avanza muy rápido últimamente hostia puta dios foe me cago en el pollito este enano de mierda vos potemo no te deja atacar a su obra le iba a hacer un ataque de fuego que le iba a prender fuego para hacerle mecha vos potemo Karen Tufla ahí va el otro es que la tienen conmigo ¿no? es que les gusta que me coma bien el flipote no será chipote no porque no se diría así porque si no se van a dar cuenta tienen que decirlo mal para que no se den cuenta de que estamos hablando ¿entendés? el family friendly hay que engañar al family friendly hay que jugarlo bien peri engañando el sistema yeah plim las dos tofunas la tienen conmigo y con mi tron ¿no? uno dos bueno no las tienen conmigo las tienen conmigo ¿no? y nada cuatro si me parece que voy a ir bajando a ayudarte macho porque esto se está poniendo muy raro creo que hasta me voy a ir del coso de la partida porque mi amigo loco contra mí solo bueno bueno pero mirá bueno es que son hijos de puta que os jueguen ahora mirá cuando el tofun ah que bien uff vale sabes que me harté vamos a hacer esto y a ti te hago esto muy bien esa técnica me gusta si ahora que están todos cerca mío necesitaría que tú estés cerca mío para que no me maten a mí vale espera que estoy en necesito aquí a tu clon al mismo lado ¿en serio con esta técnica solo alcanzo uno? pues toco joder te cago en ti y espero no pegarte con esto si te pego con esto me cago en todo agua si o si ah no que también me pego a mí aquí 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 ahí está mate algo con eso no ahí va mi clon digo mi clon cha cha chaperrón 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 y si y si juegas si juegas estás jugando pero la peor no me ponga nervioso que se estresa es que hace los peores movimientos de sumir cuánto que me matan a mí y luego se aprovechan de vos si es que es que lo van a hacer te van a violar vos porque a mí ya me van a matar no, no te van a matar quedate tranquilo uy 93 de vida apostemos 70 de vida va un tufito chiquito vale si luego viene el grandote 73 oh hijo de puta mira que vida se puso 30 30 no muy bien ahí estamos eh date escudo si que crees que no voy a ponerme el escudo chaval necesitaría que no voy a poder voy a pegarle este y voy a tener que darle dos veces y hacer esto eh tú no tenías ah no vale ahí está no no hizo a propósito me mata ah me abrió el escudo uff que bien el escudo me salvó de pedo uff que yo no tengo eh ah claro y ahora que hago creo que si me pongo justo detrás de ti puedo hacer esto esto y esto y esto y hago mi clon y ahora esto y esto y creo que posiblemente me maten a mi antes que a ti cabe la posibilidad bueno y sigue apareciendo gente aquí bueno por lo menos se la agarran contra mi cero a mi me partieron el alma Peri es que al pedo te dejo elegir contra quien pelear no pasa nada son una parvada de pollos asesinos que se le pasa listo logro conseguido no ya está mateme que logro ya está mateme no me importa yo lo tengo así que nada chicos espero les haya gustado mucho este episodio de ser así espero que les haya gustado mucho esta partida de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video para mucho más gameplay chao chao chao